Mijo Siempre ha sido mala, hablan a mi espalda Siempre ando verga, no me falta nada Nada, nada, 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 no me falta nada Sucia, ¿cómo te gusta? Shhh, papi no te alambres, pásame la fusca Por si preguntan, gallos finos son lo que me gustan Por si preguntan, gallos finos son lo que me gustan La güera bien relax, te cojo to the max Malandra 100%, te doy tu climax Estilo fina, pura propellina Si quieres conmigo, papi ponte en la línea Nada, nada, no me falta nada Nada, nada, no me falta nada Aquí no hay miedo, yo no ando con mamadas Aquí no hay miedo, yo no ando con mamadas Dinero en mi mente, buchona siempre, siempre Me miras en el valle o en Vegas de repente Lo que digan, me resbala Siempre hablan, siempre miran, nunca dicen nada Calidad, no hay competencia Vesí en el desmadre y la delincuencia 956, la mera buena Hablas de mí, pero mija, ni te acercas Nada, nada, no me falta nada Nada, nada, no me falta nada Nunca le pago, yo sigo jalando Aquí en el ayuco me la pago Zumbando, you know where I'm from I'm straight out the valley, I'm smoking a Cali I came in her mouth, ain't no need for the flamby Don't disrespect me, I leave this bitch empty Can't be the name, I'm spitting the flame I'm grinding for millions, you're grinding for change Yo nunca ha cambiado, yo soy el mismo Soy mexicano, I'm proud of my people I'm rocking with Julie, look at my life It look like a movie, I'm dying a legend Feel like I'm Kobe, the test of my body Make her get wet, swinging and swearing Watch it giving me hit I'll be outside if you're looking for me I'll be outside with all of my cheese Nada, nada, no nos falta nada Aquí no hay miedo, aquí no andamos con mamadas